¡Ay, qué herida! ¡Ay, no sé! ¡Me doy! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Oh, no! ¡Ah, caramba! ¡Y arriba las palmas como uno! ¡Espérate bien, mi amor! ¡Ese ganar real, mi amor! ¡Y todo, todo se desembocó! ¡Oh, no! ¡Espérate bien, mi amor! ¡Ya, recuerda, me休me un poco! ¡De cada vez lo nuestro resucitó! Hoy siento una angustia, un gran pecado en mi alma Mis frutos se rompen en mi garganta, porque ya no aguanto más Hemos perdido el momento de amarnos, hemos vivido tan desengañados Pero yo sé que me amaste y te amo, y si volvemos nos recuperamos Hemos gastado mil horas perdidas, entre amarguras y algunas calencias Hemos tenido el amor en las manos, hemos vivido nuestro propio amor como amor La descripción es un lugar de un lleno de amor Hemos vivido cada uno oscuro, y al medio pierdo el que más nos cobró Hemos vivido la que cerró la planta mejor, y se dejó el que no salvarnos pierdo todo fracasó Y hoy siento una angustia, un gran pecado en mi garganta Mis frutos se rompen en mi garganta, porque ya no aguanto más Hemos perdido el momento de amarnos, hemos vivido tan desengañados Pero yo sé que me amaste y te amo, y si volvemos nos recuperamos Hemos gastado mil horas perdidas, entre amarguras y algunas caricias Hemos vivido el amor en las manos, hemos vivido nuestro propio amor Hemos vivido el amor en las manos, y si volvemos nos recuperamos Hemos perdido el momento de amarnos, hemos vivido tan desengañados Hemos vivido el momento de amarguras y algunas caricias Hemos vivido el amor en las manos, hemos vivido nuestro propio barco amor Hemos vivido el amor en las manos, y si volvemos nos recuperamos